hola a todos y a todas bienvenidos al universo de valentina hace tiempo que no subo vídeos pero lo siento mucho por no haber subido vídeos vale pero sí que tenéis un montón de shorts que hemos estado haciendo el último que hice si lo recordáis es el de miércoles que hicimos de el patito de papel con outfits de la serie de miércoles que si no lo habéis visto os recomiendo que la veáis que está chulísimo quería deciros que feliz navidad a todos y a todas perdón por haber subido un vídeo de que me han traído papá noel pero seguramente haré vídeo de que me han traído los reyes magos vale así que vamos a empezar con este vídeo pero antes acordaros de suscribiros a este canal seguirme en mis redes sociales que os aparecieran por aquí y pues nada vamos a empezar que sé que tenéis mucha ilusión de saber de qué tal este vídeo corten del árbol de navidad me ha llegado este paquetito así que hoy lo vamos a abrir todos juntos como podéis ver pone p... está al revés pone paper duck pato de papel vale así que hoy vamos a abrirlo junto a nuestro patito claramente así que vamos a empezar vale vamos a quitar el lacito a ver si lo podemos abrir vale y lo la cuerncita verde lo vamos a abrir con las tijeritas así que ahora vamos a ver qué hay dentro de este paquetito bueno nos han traído cuatro paquetitos y vamos a ver qué contiene cada uno de ellos así que vamos a empezar por este vamos a retirar los otros bueno en el primer paquetito a ver vamos a ver si hay algo más y si tenemos este antifaz y este pijamita pues para las noches de invierno de navidad y vamos a ver luego cómo le queda cada outfit ahora vamos a ir a por el siguiente paquetito que va a ser este de aquí a ver a ver... trae este peto con una camiseta roja y a ver si hay algo más algún accesorio o algo y no trae nada más pero tenemos este outfit que es súper mono que pues es como un peto verde a cuadros y con una camiseta roja muy navideño vamos a por el siguiente este de aquí que es muy rosita me encanta y vamos a ver lo que lleva lleva este accesorio que es como una cinta para el pelo como un lacito y trae dos piezas más que son como un top rojo y una faldita negra este lazo lo podemos poner tanto con este outfit el segundo que nos ha tocado o el primero aunque el primero creo que no le pega mucho le pega más a este vamos a por el último a ver que nos ha tocado y tenemos este gorrito muy navideño muy así para el frío para ir a la nieve y este outfit que es con purpurina y al parecer es una suadera con una faldita vaquera muy mona y este gorrito también se lo podemos poner a cualquier outfit del patito ahora vamos a ver cómo le queda cada uno ok ya tenemos aquí el patito y ahora vamos a ver cómo le queda cada outfit y a ver para qué día se lo podemos poner para noche buena noche vieja navidad día de reyes para alguno de esos así que vamos a probárselos para pegárselos utilizaremos celo y pues vamos a ver aquí tenemos a nuestro patito así que primero le vamos a poner el pijamita que es el primero que hemos abierto vamos a colocarle el pijama y la verdad le queda muy bien ahora le vamos a colocar el antifaz que también lo hemos abierto antes y mirar qué mono para ver alguna peli navideña obviamente si el antifaz se lo dejamos aquí arriba o también para esperar los reyes magos o simplemente para dormir una siesta muy navideña vale vamos a ver el siguiente regalito regalito no vamos a ver el siguiente outfit que va a ser pues este de aquí este es una sudaderita muy mona muy brilli brilli con este gorrito y pues este outfit nos puede servir pues para para ir a la niña un día o para dar un paseo también para ir a tomar chocolate caliente con tus amigos no sé me encanta este la verdad porque es muy muy navideño vamos a por el siguiente que sería pues a ver a ver este de aquí este es muy para noche buena noche vieja porque es muy elegante y este iba a juego con una diadema y la verdad este es uno de mis favoritos contando el de antes que también es un súper bonito y ahora vamos a por el último que es este de aquí que vamos a dejarle la cintita del de antes y este por ejemplo sirve para el día de navidad para abrir los regalos o también para para ir de paseo también sirve para muchas cosas porque es cómodo y pues me encanta es muy bonito bueno le dejado este outfit porque la verdad es mi favorito porque es muy muy brilli brilli muy para navidad y me encanta luego también tenemos aquí más outfits que he hecho yo que por ejemplo tenemos una sudadera así de manga larga dos tops aquí muy monos un vestidito y estos dos son los outfits que hicimos de miércoles aquí tenemos las trencitas y luego por ejemplo tenemos esta mascarilla para que el pato esté así muy relajadito todo esto lo habréis visto en mis videos y en mis shorts que hice y pues aquí tenemos más outfits si os ha gustado este vídeo acordaros de suscribiros al canal darle like y compartir con todos vuestros amigos también acordaros de seguirme en mis redes sociales aquí aparecerán todas y ya me podéis seguir y espero seguir subiendo vídeos estar con vosotros y muchos besitos feliz navidad bye bye y y y y y